Quiero vivir el momento también, aprovechar que tenemos por fin familia aquí. Sinceramente no me sentía cómoda grabando. Qué gustito vamos a estar aquí las dos, ¿eh? Y me quedas súper contento por eso. Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Raquel, para los que no me conocen y para los que ya me conocéis. Bienvenidos a un nuevo vlog más. Hoy es un día muy especial porque es domingo y es el primer día de los padres de Pau y los hermanos en Los Ángeles. Nos hemos levantado hasta mañana. Yo me levanté a las 7 y nos fuimos a dormir a las 3 de la mañana porque llegaron súper tarde. En plan, se retrasó todo un montón. Nada, ahora mismo son como las 10, hemos desayunado, hemos estado pues eso, vistiéndonos, duchándonos, toda la pesca. Yo subiendo el vídeo de hoy. Y el plan es ir a Los Ángeles, un plan súper típico. Eso, Venice, Santa Mónica, Hollywood, lo primero que ves cuando llegas a Los Ángeles. Así que me hace ilusión llevaros con nosotros en el día de hoy. No sé si voy a grabar muchísimo porque no quiero incomodar ni estar, pues eso. Quiero vivir el momento también, aprovechar que tenemos por fin familia aquí. Pero estamos en Vlogmas, me he comprometido y voy a grabar Vlogmas. Así que eso, espero que disfrutéis de este ratito con nosotros. Y nada, nos ponemos en marcha. Es un poco raro que haya abierto el vídeo aquí en la cama, pero todo el mundo está por la casa. Así que este es el sitio donde podía abrir el vídeo tranquila. Me he puesto este mono para ir a gustito y no sé si ponerme zapatillas. Que me las he traído aquí, me las ha traído Pau. Creo que me voy a poner zapatillas mejor que bota. Porque así voy como más informal. Y por cierto, tenemos aquí la bici para liberar uno de los baños. ¡Vamos Gigi! ¡Vamos Gigi! ¡Vamos Gigi! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué hemos hecho? Hemos estado en Venice, hemos estado en Santa Mónica, luego hemos ido otra vez a Venice a ver los canales, hemos estado andando al principio por paseo marítimo que une Venice con Santa Mónica, luego hemos ido a comer a un sitio Venice justo delante del cartel este que pone Venice y hemos comido ahí, yo me he comido un revuelto, era como parte del menú de desayuno, un revuelto de, quería ser como revuelto de huevos típico de desayuno, pero el mío me llevaba huevos, llevaba garbanzos, estaba, os prometo que quiero volver a ir, solamente para pedirme eso, buenísimo, súper, súper, súper bueno. Luego hemos ido por un café también increíblemente rico, nos hemos tomado el café y hemos ido a los canales y a ver el atardecer a la playa en Venice Beach, un espectáculo de cielo, de todo, o sea, es que ha sido brutal, os voy a dejar con imágenes de eso y nos vemos, y ahora os cuento mi plan de ahora. Vamos Gigi, vamos tú y yo a ponernos cómodos, te quito la ropa, venga te quito la ropa, mi niña, vamos, venga. Vamos Gigi, vamos. Vamos Gigi, vamos. os he traído al baño conmigo porque evidentemente lo primero que voy a hacer va a ser ducharme, ponerme el pijama y lo que os he dicho, tengo que editar pero siempre me pongo a editar en el escritorio, en la mesa del comedor siempre estoy como mesa y silla me apetece ponerme a editar en la cama a gustico, tranquila, hasta que lleguen todos así que nada, me voy a dar una ducha súper rápida porque no me tengo que lavar el pelo lo tengo limpio, no sé si me voy a desmaquillado me voy a quedar maquillada para el vídeo por verme yo mejor y me desmaquillo luego antes de dormir, igual sí pero el cuerpo me lo voy a duchar, voy a entrar en calor voy a poner el pijama y literalmente estoy girando la ropa delante de la cámara, pero eso, me voy a poner el pijama voy a coger el ordenador y nos vamos a ir al dormitorio con el edredón nuevo que por cierto, qué edredón súper calentito súper como nube a gustito, me encanta, me apetece un montón estar ahí, también me voy a rellenar mi vaso de agua que está aquí el vaso de la mañana voy a poner un té calentito otra cosa importante las lentillas tengo el ojo seco seco, seco, seco ponerme las gafas en serio, qué gustito cuando uno llega a casa todo el día por ahí me falta desmaquillarme, pero lo voy a hacer más tarde me he encontrado este paquete al llegar una vacuna para yo, o sea, una vacuna, no una pastilla de estas para los bichos de Gigi por supuesto no hay mejor época del año que esta para guardar los papeles ¿ya has cogido sitio tú? ¿sí has cogido sitio? ¿buenita? ¿has cogido sitio? qué gustito vamos a estar aquí las dos a ver, me haces un sitio Gigi échate pa' allá échate pa' allá venga échate pa' allá ¿quieres entrar dentro? pero me tienes que dejar un sitio Gigi la toma muy grande son ahora mismo las las nueve no, las diez menos cuarto de la noche han llegado todos a las nueve pero entre que se han duchado y no sé qué, no sé cuánto han estado preparando cena voy a salir a estar con ellos porque he estado editando dos vídeos súper contenta y creo que no voy a cenar porque es que estoy como creo que es del cansancio que ayer nos acostamos a las tres me levanta a las siete que no tengo mucha hambre lo que tengo es mucho sueño así que nada voy a ir allí para estar un ratillo con ellos igual me tomo un yogur o algo ligero y ya está a después veo voy a ir antes de que se queden esperando ¿y dónde se vayan? lo que quedó es el minura el minuto que te vayan que te vayan para vosotros acaba de pasar un segundo y para mí han pasado dos horas al final me tomé un yogur con kiwi y cereales porque había gente que estaba cenando salado y ensalada y había gente que estaba cenando un sándwich o sea un sándwich un bol con yogur y fruta y no sé qué y me apeteció muchísimo y luego hemos estado en el sofá contando historia así que nada voy a aprovechar para cerrar el vídeo de hoy que mañana es lunes última semana de blog más y voy a grabar un blog más y además vienen blog más muy especiales sólo digo eso estás atento porque os tengo que contar novedades vienen blog más muy especiales entre nosotros vosotros y yo así que nada espero que os haya gustado el vídeo de hoy si es así no olvidéis de darme un súper la y suscribiros al canal estoy súper 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 agradecida con cada uno de vosotros somos casi 30.000 y esto lo prometo súper contenta y súper agradecida con todos vuestros mensajes de todo vuestro apoyo así que yo mando un beso es súper grande y como siempre nos vemos mañana con un nuevo blog más chao